De esta manera queda instalada la segunda cátedra de Economía del Caribe, Integración y Desarrollo en el Gran Caribe. Iniciaremos la programación académica prevista para estos dos días de cátedra con una de las conferencias inaugurales del día de hoy, Volver a Mirar Hacia el Caribe a cargo del doctor Gustavo Bell Lemus, embajador de Colombia en Cuba. El doctor Bell Lemus es abogado, socio economista de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en Derecho Público Económico de la Universidad de los Andes en Colombia. Es doctor en Historia Moderna de la Universidad de Oxford, Inglaterra. Fue vicepresidente de la República de Colombia entre 1998 y 2002 y gobernador del Departamento del Atlántico de 1992 a 1994. Demosle la bienvenida al doctor Gustavo Bell Lemus. Muy buenos días. Doctora Circe Villanueva, embajadora de Costa Rica en Colombia. Economista Sandra Rodríguez, directora del Instituto de Estudios Económicos del Caribe. Perdón, doctor, como ya está diseñada para que la lea. Doctor Jesús Ferro Bayona, rector de la Universidad del Norte. Doctor José Luis Ramos, coordinador de la cátedra, conferencistas, profesores invitados, funcionarios, estudiantes, asistentes, todos amigos. Permítame en primer lugar expresar mis sentidos agradecimientos a las directivas de la Universidad, en especial al doctor Jesús Ferro Bayona, a las directivas del Instituto de Estudios Económicos del Caribe, en particular a mi buen amigo José Luis Ramos, coordinador del Comité Científico del Instituto, por la amable invitación de inaugurar la segunda versión de la cátedra de Economía del Caribe, Integración y Desarrollo en el Gran Caribe, que en estos dos días se constituirá en un espacio de discusión y análisis sobre distintos problemas socioeconómicos, estructurales y coyunturales de los países del Gran Caribe, al que pertenece por derecho propio la región nuestra, la región norte de Colombia, nuestra región Caribe. Para mí siempre es muy grato volver a la universidad donde comenzó mi vida profesional y académica bajo la ilustrada guía del doctor Ferro, porque fue el punto de partida que me habría de conducir a realizar estudios doctorales de historia en la Universidad de Oxford y posteriormente iniciar una breve pero intensa carrera pública que hoy me tiene al frente de la misión diplomática de Colombia en La Habana, Cuba, sin duda uno de los principales epicentros políticos y culturales del Gran Caribe. Pero asistir a este evento académico en calidad de invitado especial me produce una particular satisfacción personal como ser Caribe y reviste un hondo significado vital porque le da sentido a todos los esfuerzos que comenzamos justo en los pasillos de esta universidad de volver a insertar a la entonces denominada costa atlántica a su región natural de desenvolvimiento histórico, el Gran Caribe. Porque es preciso recordar que hasta hace muy poco Colombia no se reconocía plenamente ser parte del Gran Caribe, como tampoco se reconocía ser parte del Pacífico o de la Amazonía, absorto como estaba en la remota capital convencido de que éramos por encima de todo y de todos un país andino. Por fortuna, hoy las cosas han evolucionado al punto en que a partir de 1991 es un mandato constitucional que la política exterior del Estado se oriente a la integración económica y social y política con los países de América Latina y el Caribe. El aporte de la universidad. Haber logrado que el país se reconociera como parte del Gran Caribe no fue tarea de un día, ni de un año o un lustro, ni requirió de pocos esfuerzos. Por el contrario, es y ha sido una labor de muchos años, de décadas, que aún no termina y en la que han participado múltiples instituciones y actores en un proceso que podríamos decir sin faltar a la verdad, que comenzó el 25 de agosto de 1986 en esta misma universidad, con las palabras de instalación del primer encuentro Caribe a cargo del doctor Jesús Ferro Bayona, que tuvieron como título El Caribe, nuestro padre mediterráneo. En ese entonces, agosto de 1986, la agudización de varios conflictos armados en Centroamérica, las tensiones entre Estados Unidos y Nicaragua y la iniciativa de la cuenca del Caribe del gobierno del presidente Reagan como respuesta a esas realidades, entre otros factores, habían volcado la atención del país hacia esa zona del continente. ¿Hemos vuelto los ojos muy tarde al Caribe? Fue la pregunta que se hizo el doctor Ferro al comienzo de sus palabras, para más adelante señalar, y lo cito. Hemos sido ingratos con el Caribe porque no le hemos prestado la atención debida. Ojalá esa ingratitud de la inteligencia y del corazón no se convierta en requiem para lamentar el honor perdido del mar de nuestra infancia y el olvido con que nos hemos acostumbrado a tratar nuestros más caros valores terrenales, sobre todo este amado contorno de belleza marítima que es el padre de nuestra historia, la nuestra, la costeña. Y al final de su intervención manifestó, cito, el haber nacido en la costa Caribe de Colombia nos ha dado la posibilidad que tiene el mar, el espacio Caribe y sus recursos naturales y humanos. Allí está la clave de nuestra identidad y por lo tanto de un futuro más auténtico. La nación colombiana mira hoy al Caribe desafortunadamente con impaciencia, tratando de recuperar en poco lapso el tiempo perdido. Todo está ahora concentrado en ese espacio, los conflictos políticos, la salvaguarda de nuestra soberanía, la conservación de nuestras islas de San Andrés y Providencia, las riquezas incontables de la plataforma submarina, hasta los galeones llenos de oro que no alcanzaron a irse a España, las riquezas del gas, del carbón, del níquel. Todo eso se lo debemos al Caribe. Su situación de mar Mediterráneo nos ofrece la posibilidad de hallarnos, de redefinir lo que realmente somos para asumir nuestra responsabilidad histórica, no la jerárquica que nos viene impuesta desde afuera. Y concluía con estas palabras. Ese es el sentido y el objetivo que buscamos con este primer encuentro Caribe que hoy inauguramos. Es el primero y no será el último, porque es el inicio de una tarea que nos hemos propuesto como Universidad Costeña Caribe, de reflexionar sobre nuestra propia realidad, de dárnosla a conocer, de investigarla para lograr al fin la expresión de nuestro ser más propio, sin temores ya de ser aldeanos del paisaje Caribe, inserto en la gran aldea que es el mundo. Cierro la cita del Dr. Ferro. He ahí entonces el punto de partida de esta tarea aún inacabada de reinsertar a Colombia en el Gran Caribe, en la que la Universidad del Norte ha jugado y sigue jugando un papel de primer orden, como lo corrobora la organización de esta cátedra que hoy nos convoca. Ahora bien, si tuviéramos que hacer una evaluación de casi tres décadas de esa labor, aunque positivo, dista lejos de ser el mejor y por supuesto no nos puede dejar satisfechos. Habría que empezar por decir que una vez aliviadas las tensiones políticas en Centroamérica y descartada la posibilidad de que Colombia fuera incluida en la iniciativa de la Cuenca del Caribe, el país apartó nuevamente su mirada hacia esa región y se concentró, como lo venía haciendo desde la separación de Panamá, en sus problemas internos, teniendo como prioridad en materia de política exterior los problemas propios del área andina. Por fortuna, en lo que a nosotros respecta, las cosas fueron diferentes. A partir de los encuentros caribe impulsados por la Universidad del Norte, la región empezó un ejercicio constante y permanente de volver por su historia para redescubrir la trayectoria de sus raíces étnicas, culturales y antropológicas en el contexto del Gran Caribe. Y empezó por lo más elemental, por corregir la errada toponimia con la que nos denominábamos. No somos costa atlántica, sino costa caribe, pues no es el océano atlántico el que vemos cada amanecer, sino el mar caribe, nuestro padre mediterráneo. El impulso inicial de la universidad pronto se vio replicado por diversas iniciativas provenientes de distintas entidades, tanto públicas como privadas, con una marcada orientación hacia los campos de la cultura y los estudios históricos, y posteriormente a los estudios socioeconómicos. Los avances fueron y han sido notables. Gracias a ellos hoy poseemos un mejor y más profundo conocimiento de nuestro pasado, como también de nuestra pertenencia al Caribe. Al punto que en un libro de próxima publicación titulado La Isla Encallada, el Caribe colombiano en el archipiélago del Caribe, de la autoría de Alberto Avello Vives, contiene un capítulo denominado La región más estudiada entre la diversidad y la adversidad, en el que se refiere justamente a estos grandes avances. Ese mejor conocimiento de nosotros mismos representa sin duda un gran activo, pues además de contribuir a la deconstrucción de nocivos estereotipos que por décadas se crearon y reprodujeron en el imaginario nacional sobre la costeñidad o caribeñidad, aunque varios de ellos todavía subsisten y se reproducen, especialmente en las series de televisión. También de elevar nuestra autoestima colectiva y de identificar con mayor precisión las causas de nuestro rezago relativo, ha servido para incidir en la formulación de algunas políticas públicas. Repito que ese mejor conocimiento de nuestra sociedad ha permitido elevar nuestra autoestima colectiva y de identificar con mayor precisión las causas de nuestro rezago relativo, ha servido también para incidir en la formulación de algunas políticas públicas puntuales que han beneficiado nuestro desarrollo. Lamentablemente, esos avances en el campo del conocimiento y en el diagnóstico de nuestro rezago económico y social no se han logrado traducir hasta ahora en un mejoramiento creciente y sostenido del nivel de bienestar colectivo, sin desconocer los avances que ha habido en la cobertura de algunos servicios públicos básicos como en salud y educación. No hay una sola razón que sea suficiente por sí misma para explicar esa realidad, pero lo que sí parece claro es que la falta de una comprensión más cabal e integral de las peculiaridades regionales del Caribe colombiano repercute negativamente en el diseño de las políticas públicas del Estado central destinadas a promover su desarrollo. Y serían interminables las experiencias y las anécdotas que podríamos contar de las peleas que tuvimos que dar durante muchos años con el doctor Ferro para que con el futuro y con la ciencia comprendiera las particularidades de la región Caribe colombiana y pudiera ser más asertivo en la asignación de recursos. Por fortuna, la presencia del doctor José Luis Ramos aquí obedece a los logros que se obtuvieron en esas peleas que tuvimos que dar permanentemente en el gobierno central. Bien, es ese pertinente rezago económico y social de la región Caribe en comparación con el resto del país que ha creado en ciertos círculos del poder central y también en la opinión pública nacional una especie de leyenda negra hacia el talante e idiosincrasia de nuestros pobladores al que se le atribuye ser sin mayor rigor científico la principal causa de aquella realidad. Aunque en diferentes esferas del ámbito cultural y deportivo los costeños dan muestra de una singular creatividad y en otros campos, en todos los campos prácticamente científicos empresariales que hace enorgullecer a todos los colombianos el atraso relativo de todos sus departamentos pareciera condenarlos a un estancamiento perenne. No son pocos los que todavía creen que sencillamente el desarrollo no es posible en el litoral Caribe de Colombia. Por supuesto que no siempre fue así. Como lo ha demostrado reiteradamente con sólidos argumentos empíricos el historiador Adolfo Meisel. En las primeras décadas del siglo XX, Colombia apenas empezaba a insertarse en la economía mundial y su comercio exterior se surtía a través de los puertos sobre el Caribe. El desarrollo de la región era equipalable al resto del país y su clase empresarial mostraba una innegable capacidad de innovación y emprendimiento. Eran los tiempos en que Colombia necesitaba mirar al exterior para salir del enclaustramiento en que se hallaba desde los inicios de su vida republicana y para ello era imprescindible la conexión con la región Caribe. El interés nacional pasaba entonces por sus puertos que gozaban de un promisorio dinamismo que se extendía más allá de sus respectivos perímetros urbanos. Una serie de factores macroeconómicos que se dieron a partir del cambio de ruta de las exportaciones del café con la apertura del canal de Panamá, del Caribe hacia el Pacífico, del diseño del sistema vial y ferroviario del país y más tarde con el modelo industrial que se implantó en la posguerra de sustitución de importaciones tuvieron una incidencia negativa sobre el impulso de la región que la fueron marginando del intenso proceso de desarrollo experimentado por las regiones cafeteras. Fue entonces cuando el interés nacional dejó de pasar por la costa Caribe para circunscribirse al centro andino. La región Caribe sufrió así un largo periodo de marginamiento. Su industria decayó ante la falta de atractivos para la inversión, al tiempo que sus sectores agrícolas y ganaderos dejaron de representar una alternativa sostenible de desarrollo. Todos estos hechos que se fueron encadenando uno tras otro al cabo de los años crearon un pernicioso círculo vicioso de atraso, pobreza, corrupción y clientelismo en la administración pública al que se le vino a sumar a comienzos de la década de los 90 del siglo pasado la pesadilla de la violencia indiscriminada contra su población por grupos armados ilegales que asolaron sus campos. Pero no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Los tiempos que corre, por fortuna, han empezado a cambiar para la región Caribe propiciando un entorno favorable para su despeje económico que, bien dirigido, pudiera ser la oportunidad anhelada para saldar la enorme deuda social acumulada durante tantos lustros con su población y ponerse así al día con el resto de la nación e insertarse más activamente al Gran Caribe. En efecto, las exigencias que la globalización le ha traído aparejadas a Colombia han obligado a revalorar las ventajas comparativas geográficas que tiene la región de cara al futuro que se vino encima. En los días que vivimos, es un imperativo ineludible para la industria nacional con vocación exportadora ser altamente competitiva para poder enfrentar con éxito los retos que le han impuesto los tratados de libre comercio suscritos en los últimos años y los que se suscribirán en el futuro. Y a no dudarlo, el principal imperativo es situarse lo más cerca posible de los puertos marítimos sobre el Caribe. Lo dice la racionalidad económica y lo corroboran, como es apenas natural, analistas como Rudolf Holm o Carlos Caballero Argaes, nacidos ambos a 2.600 metros más cerca de las estrellas, pero a 1.000 kilómetros de lejos del mar. Es esa convergencia entre los requerimientos económicos de la globalización y las ventajas que posee la costa caribe la que constituye el cuarto de hora esperado para que el potencial de desarrollo de la región sobre el que tanto se ha dicho y pregonado se vuelva una tangible realidad. Ese desarrollo, sin embargo, no se dará por generación espontánea, por acción divina, por un decreto oficial o por la sola gracia de la geografía. Debe pasar por la modernización del Estado en todas sus instancias, por la democratización y racionalización del poder político, por la construcción de una ética pública y empresarial y por el diseño de un modelo de desarrollo incluyente y ambientalmente sostenible que tenga como objetivo fundamental la reducción drástica de sus profundas desigualdades sociales y económicas. Algunos de esos procesos ya han comenzado a darse en las principales ciudades de la región, aunque de manera incipiente, pero tan importante como eso es la creciente toma de conciencia de varios sectores de la ciudadanía sobre la inaplazable necesidad de cambiar los paradigmas de hacer política y con ella la concepción del Estado, lo cual está consignado en el Compromiso Caribe, suscrito por diferentes actores de la sociedad civil en noviembre de 2007 y que constituye hoy por hoy la más completa carta de navegación que tienen las actuales generaciones de costeños hacia el futuro inmediato. En pero, tan importante e inaplazable como el cambio de la forma de hacer política y en la concepción del Estado es la de trascender los localismos, los celos y rivalidades entre ciudades que nos hacen recordar a veces las estériles disputas del siglo XIX. En este sentido, es un imperativo superar la evidente fragilidad que tiene la región para acometer empresas que la integren como tal y que le den cuerpo político a su ser colectivo. Sin una institucionalidad regional propia y autónoma, sus aspiraciones seguirán siendo coyunturales, de corto vuelo y duración, y no pasarán... En este sentido, es un imperativo superar la evidente fragilidad que tiene la región para acometer empresas que la integren como tal y que le den cuerpo político a su ser colectivo. Sin una institucionalidad regional propia y autónoma, sus aspiraciones seguirán siendo coyunturales, de corto vuelo y duración, y no pasarán de ser reacciones circunstanciales ante alguna decisión del Estado central que se perciba como discriminatoria contra sus intereses. La región Caribe tiene el siglo XXI ante sí para retomar el sendero del desarrollo y el progreso que desde mediados del siglo XX le ha sido tan esquivo. Tarea que solo podremos y deberemos hacer los costeños con el concurso de la Nación y de todos aquellos que siempre han estado convencidos de que el futuro de Colombia pasa por nuestra región Caribe y el de esta, a su vez, por su inserción plena en el Gran Caribe. A mirar el Gran Caribe. Es ante esa perspectiva y ante esa oportunidad como tiene sentido mirar al Gran Caribe. No solo desde el ámbito cultural, sino económico. Sí, compartimos unas raíces históricas comunes, pero también compartimos un espacio geográfico común en el que se desenvuelven nuestras economías sobre las que sabremos realmente muy poco, salvo las estadísticas convencionales. Al comienzo de su célebre ensayo Nuestra América, José Martí escribió, los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse como quienes van a pelear juntos. En el Gran Caribe, la pelea es contra la pobreza, contra la exclusión, la desigualdad, la explotación y la dominación. Y si queremos ganarles la pelea, tenemos efectivamente que darnos prisa en conocernos, puesto que detrás de aquellas realidades hay poderosas fuerzas e intereses que se resisten y se resistirán a que ellas cambien radicalmente. Desde esta orilla del Caribe, tenemos que conocer y estudiar más de cerca, por ejemplo, las experiencias de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, más comúnmente conocida como el ALBA-TCP, que va más allá de un simple acuerdo de mercado, también de Petrocaribe, hacerle un seguimiento más cercano a los logros de CARICOM o los de la Estrategia de Cooperación de Colombia en el Caribe que impulsa Colombia desde el 2010. Igualmente, el proceso de revitalización que está teniendo la Asociación de Estados del Caribe de la mano de nuestro gran amigo y colega, el historiador cartagenero Alfonso Múñeda. Desde la geopolítica, es imperioso conocer la nueva política exterior de México hacia el Caribe, ahora que el PRI está de vuelta al poder, pues es evidente que busca reposicionarse en la región después de la retirada bajo los gobiernos del PAN. De la misma manera, las apuestas que Brasil está haciendo en Cuba y en otras islas del Gran Caribe. No menos importante, es la creciente presencia de China en Centroamérica y la revitalización de las relaciones bilaterales entre Cuba y Rusia. Hace tres años, ese gran novelista y poeta oriundo de Barbados que es George Lamming, dijo para el periódico Gramma que no sabía cómo sería el Caribe en los próximos 50 años, pero afirmó, sí, estar seguro que el capítulo de la verdadera integración estaba por escribirse, y remató diciendo, cada vez estoy más convencido de que en el Caribe tenemos mucho que hacer. Por fortuna, desde hace unos años hemos empezado a transitar los caminos que nos han llevado a conocer algo más sobre esos pueblos que comparten con nosotros, si bien no siempre una misma historia económica o colonial, sí suficientes elementos comunes como para reconocernos como compañeros de ruta ante los retos que nos plantea el presente y el futuro inmediato. Y a ese reconocimiento contribuye de manera muy insignificativa esta cátedra. Como también contribuyen otros eventos que tienen lugar a lo largo y ancho de las riberas del Caribe y que sumados los unos a los otros están sentando las bases para una integración que habrá de llegar más temprano que tarde a esta región de cara a los inmensos y variados desafíos de este mundo de la globalización. Hace pocos días, a comienzos de julio, tuve la fortuna de asistir, por ejemplo, a la 34ta versión del Festival del Fuego en Santiago, la más caribeña de las ciudades de Cuba, que tenía en esta ocasión como país invitado a Guyana. Del 3 al 9 de julio, todos los años, se celebra en Santiago de Cuba el Festival del Fuego, que es un festival cultural donde se exaltan todas las culturas populares de los pueblos del Caribe y siempre hay un país invitado. Este año fue Guyana. Esa experiencia fue muy enriquecedora para mí. Es la cuarta vez que asisto. Porque no solo fue ver y oler el aroma de la misma vegetación que crece en nuestros lares, comer las mismas frutas, apreciar el mismo azul del cielo, escuchar los zonas tan conocidos a nuestro gusto musical y constatar la creatividad y vitalidad de su cultura popular. Tan importante como todo ello, fue escuchar en las palabras de instalación de ese evento un llamado a acercarnos al conocimiento de los otros. Y cito, es esencial que la gente se comunique, se exprese y se muestre. Solo en ese acto del encuentro el diálogo puede ser fecundo y enriquecedor. Debo decir que al escuchar a varios de los expositores invitados a los coloquios académicos fue para mí un revelador de las inquietudes y preocupaciones que les asaltan a los países angloparlantes del Caribe Oriental que quizás hoy no conociera de no haber asistido a ese festival. Interpreto este evento de la cátedra que hoy nos convoca como la continuación en otras de esas mismas voces de Santiago pero que ahora se escucha desde esta orilla. Su complemento, su respuesta es ese diálogo que no se interrumpe y que no debemos dejar interrumpir. Es el diálogo que nos integra y al que tanto nos invitan las mentes claras de la gran cuenca. Diálogo que es preciso acercarnos con una perspectiva amplia de las cosas pero también con la disposición de ir integrando saberes, reflexiones y experiencias en una visión totalizadora del Caribe que no acabada estática y mucho menos excluyente sino por el contrario abierta, dinámica, incluyente, flexible y por supuesto alegre. Y digo alegre en un sentido amplio y vital para tratar de aportar algo a la pregunta que la historiadora cubana Luisa Campuzano registró recientemente en un artículo publicado en la revista literaria cubana La Siempre Viva y formulada al decir de ella quejosamente por el historiador haitiano Gerard Pierre Charles a un amigo puertorriqueño a la salida de un congreso sobre economía antillana o algo así y cito la pregunta que se hizo ¿cuándo nos reuniremos para hablar de las contribuciones del Caribe a la alegría del mundo? A mi juicio no se trata de una pregunta banal o intrascendente recordemos que las Naciones Unidas aprobó en el 2011 como uno de los derechos fundamentales de las personas el de la felicidad que si bien siempre tendrá una connotación subjetiva no hay duda que cualquiera que ella sea tendrá en la alegría uno de sus elementos esenciales y es que no hay que ser muy agudos para constatar la alta carga de neurosis violencia vacío y frustración que conlleva el modelo de felicidad que hoy en día nos promocionan los medios de comunicación como parte fundamental del modelo de desarrollo esperante en el mundo actual quisiera yo entonces con el respeto y la venia de las autoridades de la universidad proponer para una próxima versión de la cátedra el aspecto de la cultura vista como una alternativa de desarrollo en el Caribe que es quizás el más apropiado para nuestra idiosincrasia y para nuestra trayectoria y quiero antes de terminar contarles una anécdota bien interesante que me sucedió justamente el año pasado el año pasado en este festival del fuego y gracias a la gestión que hicimos desde la embajada con el apoyo de la cancillería no se invitó a un país se invitó a una región a la región Caribe de Colombia porque los invitados siempre han sido los países en alguna ocasión se invitó a la región Caribe de México porque México es un país que tiene muchas regiones Colombia es un país que tiene muchas regiones pues el año pasado la región Caribe de Colombia fue la invitada y los organizadores me dijeron que me tenían una sorpresa la sorpresa fue que en el acto de instalación hubo una presentación de un conjunto vallenato cubano con una maestría tocaron ese vallenato impresionante y después me contaron la historia y la historia es la siguiente hasta hace 20 años en el pueblo de Guamá que queda en las estribaciones de la Sierra Maestra de Cuba solamente se escuchaban las ondas radiales de onda corta que provenían de Jamaica y de la región norte de Colombia por estar en la cordillera no escuchaban las emisiones de la radio cubana y ellos se familiarizaron entonces a través de Radio Sutratensa y de las emisoras colombianas con el vallenato y empezaron a tocar vallenato pues hoy en día hay una agrupación que se llama La Alegría del Valle que toca vallenato cuando los primeros médicos de las misiones de salud de Cuba hacia Venezuela fueron a Venezuela pues les gustó el vallenato y empezaron a traerles videos de los cantantes vallenato y a través de la televisión ellos empezaron a sacar los son y a tocar vallenato y tocan vallenato impresionantemente bien como toda la música cubana tocan con una acordeón de la Alemania Oriental que parece una nevera ¿cierto? y nosotros nos comprometimos y estamos haciendo las gestiones para ayudarles una acordeón eso es un ejemplo de lo que puede hacer la cultura hoy esa agrupación de 10 músicos que repito se llama La Alegría del Valle viven de eso viven de tocar vallenato por toda la región oriental de Cuba ¿quién se hubiera imaginado que por ejemplo los lazos que hacen posible el intercambio cultural fuera una alternativa de vida para unas personas y estamos haciendo las gestiones para invitarlos al festival vallenato en Valledupar y por supuesto conocen toda la historia del vallenato me dicen que cuando murió este no no el del dúo el del binomio de oro pues lo lloraron y lo hicieron así y también con Dios me decía en fin es una crónica que está esperando un buen cronista ¿cierto? pero bueno lo cito como un ejemplo ¿cierto? de cómo la cultura es una alternativa para nuestra gente ¿cierto? del Caribe que hace posible la integración yo creo entonces sinceramente que quienes vivimos en el Gran Caribe tenemos mucho que decir al respecto no se trata obviamente de ocultar minimizar o desdeñar las grandes injusticias y desigualdades sociales que tenemos sino de valorar y preservar en su verdadera dimensión vital nuestra particular forma de relacionarnos con nosotros y con el mundo no olvidemos que el desarrollo el crecimiento el progreso o como querramos llamar el desenvolvimiento de las fuerzas productivas siempre debe tener como fin último el bienestar material y espiritual del hombre y quiero entonces terminar estas palabras repitiendo nuevamente las palabras que en su momento en el año 1986 dijo el doctor Ferro que le dan sentido a esta cátedra el haber nacido en la costa caribe de Colombia nos ha dado la posibilidad que tiene el mar el espacio caribe y sus recursos naturales y humanos allí está la clave de nuestra identidad y por lo tanto de un futuro más auténtico muchas gracias aplausos aplausos aplausos